El director electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, Terencio Huete, recordó a los partidos políticos que hasta el 30 de noviembre tienen plazo para resolver las inconsistencias en las planillas presentadas por las corrientes internas. El 1 de diciembre, como usted lo manifestaba, se termina el plazo para que los partidos políticos puedan presentar toda su información reseccionada por parte de los movimientos y de las candidaturas que se presentaron en todo ese transcurso de ese tiempo en las sedes de los partidos políticos y ellos entonces después de esta fecha presentan al Tribunal Supremo Electoral la información debidamente revisada y con la información de los movimientos que sí pasaron los requisitos establecidos. Se explicó que para el 1 de diciembre las instituciones partidistas deberán entregar al TSE las nóminas para que ese organismo proceda a realizar una última revisión de las mismas. Bueno, ese es un proceso que ya se viene haciendo de muchas veces y es para verificar los requisitos más que todo. Algunos están haciendo otro tipo de revisión sobre cuestiones éticas también y sería bueno que entraran a ese aspecto porque en las planillas se ha colado, como lo hemos visto, mucho delincuente porque acuérdese que en este periodo ha habido por lo menos 10 alcaldes que han tenido problemas con la justicia por crímenes de sangre incluso. Posteriormente a esta fecha, el Supremo de Elecciones procederá a desarrollar el sorteo para las posiciones de los movimientos en las papeletas de votación. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.